La realeza noruega recibe una sombría noticia, Alexander Ferner, primo del príncipe heredero Acon, ha anunciado su divorcio de su esposa, Margaret Gudmundsdottir, tras 27 años de matrimonio. Alexander es hijo de la princesa Astrid y Johan Martin Ferner y ha sido relativamente reservado en comparación con sus primos reales más prominentes, el príncipe heredero Acon y Martha Louise. Analicemos su matrimonio, sus antecedentes familiares y su decisión de separarse. Una pareja reservada en medio de la realeza. Alexander Ferner y Margaret Gudmundsdottir son pareja desde hace 27 años y han mantenido un perfil bajo durante todo su matrimonio. A pesar de formar parte de la familia real, mantuvieron deliberadamente su vida privada alejada de los focos, evitando la atención mediática en la medida de lo posible. Matrimonio y familia. La pareja contrajó matrimonio en una gran ceremonia en la capilla de Olmenkoyen, rodeada de toda su familia real y seres queridos. Margaret, de nacionalidad islandesa, pasó a formar parte de la familia real noruega, mezclando dos culturas en su unión. Tuvieron dos hijos durante su matrimonio, creando una familia muy unida que experimentó alegrías y desafíos a lo largo de los años. Una presencia discreta en las celebraciones reales. Aunque Alejandro y Margaret no buscaban el protagonismo, siempre estaban presentes en las celebraciones importantes de la familia real. Su presencia era evidente, y participaban en las ocasiones alegres junto a sus primos, el príncipe heredero Acon y Marta Luisa. La difícil decisión de separarse. Después de 27 años juntos, Alejandro y Margarita han decidido separarse. Sin duda, esta decisión ha sido un reto para ambos, teniendo en cuenta la profundidad de su compromiso a largo plazo y la vida que han construido juntos. Mientras atraviesan este difícil periodo, es probable que cuenten con el apoyo de su familia y amigos. Impacto en la familia. El divorcio puede ser un reto emocional para todos los implicados, especialmente para los hijos. Con su matrimonio llegando a su fin, la prioridad de Alexander y Margaret será asegurar el bienestar y la felicidad de sus hijos durante esta transición. La familia real noruega es conocida por su estrecho vínculo, y se espera que se unan en torno a Alejandro y Margaret durante este tiempo. Conclusión. La separación de Alexander Ferner, primo del príncipe heredero Acon, y Margaret Goodmunds Dottir, tras 27 años de matrimonio, será sin duda recibida con tristeza por sus seres queridos. Su compromiso con la intimidad les ha permitido disfrutar de sus momentos personales lejos de los focos. Esperamos que encuentren la paz y la felicidad en sus nuevos caminos y que puedan contar con el apoyo de su familia en estos difíciles momentos. Sin duda, la familia real noruega permanecerá unida durante este difícil periodo, proporcionando fuerza y consuelo a su querido primo.